... Bienvenidos a la entrega de los premios Martín Fierro 2013. Bienvenidos al Teatro Colón. Teatro Colón. Si bien hay veces que desde afuera se puede ver como algo simple, porque de alguna manera es un premio, tiene un montón de complicaciones. Y la verdad que el desafío de hacerlo en el Teatro Colón genera complicaciones extras. Primero y principal porque es absolutamente distinto a los premios como se venían manejando antes. La última vez que se había entregado en un teatro había sido hace, no sé, 20, 30 años. En el Teatro Colón. En el Teatro Colón. En el Teatro Colón. Nos pareció lógico cambiar de paradigma, salir de la típica escena que de alguna forma es ideal para la industria porque te saludás con todos, charlás, hablás, te cruzás de mes en mes, ves a los amigos. Pero que cuando te sentás a analizarlo como espectador, la verdad que carece de valor. La gente está desorganizada, no mira al que está arriba del escenario, no lo escuchan, no lo aplauden. Y el cambio grande que tuvimos fue hacerlo ahí. Básicamente cuando vos armás un premio de estas características te dan el salón con cierta anticipación para que vos armes. El Colón nos lo dieron a las 3 de la tarde del día domingo. Correcto. Con lo cual el trabajo fue muy fuerte para armar lo que vieron. Por supuesto que nos hubiese encantado hacer un evento en donde detrás del escenario pudiéramos hacer un show más grande al estilo Oscar. Que ese fue nuestro objetivo inicial, más allá de nuestras limitaciones tanto presupuestarias como de tiempos. Pero la búsqueda fue esa. Después cuando fuimos atravesando las distintas barreras y nos dimos cuenta del poco tiempo que teníamos, tuvimos que adaptarnos a lo que realmente podíamos hacer. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosos. ¿Cómo arranca? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? ¿Y cuál es el primer paso que hay que dar? El primer paso es tener claro lo que querés hacer. O sea, poner en un papel el sueño, que fue en este caso hacer la entrega en un lugar diferente, como decía Tomás, que elegimos el Colón. A partir de ahí empezar a soñar qué queríamos hacer como transmisión, para hacer una transmisión diferente, innovadora, ponerlo en el papel, ver cómo daba el resultado de presupuestos, y a partir de ahí empezar a caminar el camino de ver lo posible con lo deseable. ¿Se miraron otras entregas como para decir, esto me gustó, esto no? Sí, básicamente trabajamos mucho sobre la entrega anterior, pero por un tema de tiempos. No queríamos que durara 5 horas como duraba siempre, queríamos llevarlo más a las 3 horas para que fuese entretenido. Se midió cada una de las ternas. Las ternas en promedio medían 4 minutos cada una, con lo que si lo multiplicabas por las ternas que había, automáticamente te iba a hacer 5 horas. Se hicieron análisis, como por ejemplo, si convenía que hubiese un conductor o dos, analizamos el tiempo de cuánto tardaban en hablarse los conductores y en distraerse, porque al fin y al cabo cuando estás ahí arriba, te pones nervioso y empezás a distraerte con el otro. ¡Ay, qué linda que estás! Y lo repiten 500 veces. Pero broma, en ese cálculo te ahorraste minutos, que valen horas. En ese cálculo... Dos horas ahorramos. No, sí, bueno, en esas dos horas, pero en el cálculo del qué linda que estás había como media hora. Entonces, después de que hicimos ese análisis, dijimos, bueno, sí o sí vamos a tener que sacar ternas. Originalmente el planteo Aptra fue que queríamos sacar ternas, que las elijan ellos y que nosotros íbamos a apoyarlos. No quisieron, por supuesto, porque están acostumbrados a premiar. ¿Hola? Sí. Ajá. Ajá. Colón. ¿Sí? Sí, sí. Teatro Colón. Sí, 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 perfecto. Dale. Buenísimo. Oh, cuánta incertidumbre. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, discúlpame, no. Así no va. Eh, no, no, no. No, no, no. No. ¿Pero por qué te empecinás en esto de cantar, de actuar, de bailar, no? Es que cuanto tengo que ir al Colón. Pero, pero el Tartín Fierro. Sí. Pero es para conducir. A conducir tenés que ir. Claro. ¿Conducir? Sí, que te... Es lo que hago yo. Y sí, y es lo que vas a seguir haciendo toda la línea. Sí, 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 sí. Es porque lo tú, porque lo hacés muy bien. Muy bien. ¿Sí? Sí. Ay. Sale la gente así. Sí. Gracias. Muy bien. Yo te voy. Ya, 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 ya. Dale, dale, apuera, apuera. Ah, dale. Ay, yo que trabajé con actores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros soñamos con hacer una entrega con muchísimos ensayos, armado del escenario total del teatro y la realidad no fue, primero tuvimos un corrimiento de fechas y había que llamar a 500 personas de las cuales las 500 nos decían que sí y al otro día el teatro no estaba de nuevo entonces era negociación, tras negociación, tras negociación corrimiento de fechas, que lo hacemos un domingo, lo hacemos un lunes que te dan el ok y después te enterás que hay una orquesta tocando o sea que no podías a partir del momento en que se decidió se armó un equipo chico encabezado por el productor ejecutivo y a partir de, no sé, dos meses antes ese equipo va trabajando y se va agrandando hasta el último día que trabaja todo el canal prácticamente todo el canal ayudando en lo que se necesite, en lo que se pueda y la verdad que fue muy lindo fue un evento muy lindo, fue muy lindo verlos a todos hasta los camarógrafos vestidos de traje o de smoking cosa que normalmente no estamos acostumbrados gracias si vienen en Bermuda y Musculosa y fue lindo para todos creo que fue un evento que nos juntó mucho de la manera en que lo hicimos, como lo hicimos y todos nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho y también puso en práctica la esencia de ser productor porque lo que necesitas siempre es tener un plan tener una planificación, tener un cronograma y la cintura para poder adaptarte ante las cosas que te van pasando esto que decíamos que nosotros teníamos el sueño de entrar, poner 75 orquestas y teníamos que tener 4 días de armado y entramos el domingo anterior a las 3 de la tarde y bueno, es una realidad ante la realidad tenés que agarrar a tu equipo y ver cómo distribuís el juego de nuevo para poder llegar al objetivo que era la transmisión en vivo con una grabación a la tarde de las ternas que no iban a ser televisadas por completo entonces había un doble desafío o sea que para nosotros la transmisión empezaba a las 5 y media de la tarde del día lunes entonces desde el domingo a las 3 de la tarde que después terminó siendo 4 y media gracias al cóctel hasta el lunes a las 5 y media en 24 horas, 25, se armó todo entonces eso es el trabajo en equipo el trabajo organizado de producción donde tenés que tener cada paso y cada elemento estudiado para que no te falle nada por supuesto que en el medio pasan millones de cosas pero es la esencia del productor salir del paso sumarle la gente de operaciones ambientaciones, geografía cuánta gente de trabajo dice más o menos Marcela que más de 150 personas no sé un montón o sea, si el día de la transmisión solo de producción eran 50 personas el día de la transmisión o sea, se puso todo el canal el Martín Fierro al hombro y bueno, y la verdad es más para Cris dice que da fe de eso porque justamente parte del equipo se sacaron dos unidades de aliados se sacaron porque no bueno, las peces es verdad sin mucha pelea claro, eso es lo que pasa ¿no? empezamos a tener que sobre todo sobre todo los equipos operativos pensar que entre la alfombra roja y la transmisión había, no sé si eran 16 cámaras ¿cuántas había? más o menos y esos camarógrafos están trabajando en programas como aliados entonces hay que sacarlos y mandarlos al teatro ¿qué implica que una figura como Marcelo Tinelli no haya estado en los Martín Fierro? ¿implicó algo? ¿hay un antes y un después? ¿hay un cambio? ¿no hay un cambio? la verdad en ese momento nosotros no le pusimos foco a eso Marcelo es una persona que normalmente va a los premios pero llamó por teléfono a la gente de Aptra y le avisó que no iba a ir básicamente porque no había hecho televisión este año y quería preservarse ¿desde ese punto a quién le corresponde porque digo la televisión es una figura de peso con una historia en Telefe también ¿no? ¿a quién le corresponde? ¿le corresponde a Telefe por hacer la programación o es Aptra? ¿cómo se linea en las aulas? no, no, no nos corresponde a nosotros Aptra básicamente lo que hace es darte los derechos del premio y por supuesto que hace tiene un manejo con distintos artistas pero al fin y al cabo el que se encarga es el canal de llamar a cada uno de los artistas bien, vienes en toda la producción no, no, no todo lo que es la preproducción de invitados todo lo único que hace Aptra es mandar a hacer las invitaciones no es por quitarles mérito pero es una realidad es así y obviamente la votación ¿no? pero todo el resto todo lo que tiene que ver con la transmisión con la invitación con el rechequeo invitados con los invitados para la grabación sí, sí con los invitados de la grabación que se les estuvo a decir mirá que tenés una terna grabada o sea los que le llenaron la cara de ellos cuando levantaron el teléfono fueron nuestros productores que le dijeron ¿cómo terna grabada? sí, mirá la verdad tenés que venir a la tarde después te podés quedar un cóctel te quedás a la noche pero tu terna grabada el equipo que está en la conducción me imagino que tiene que tener la capacidad de escindirse y pensar también en lo comercial y el tema del rating ¿no? porque digo ok, trabajamos todo sale bien todos corremos pero además hay que ver cómo salió y creo que salió muy bien no sé cuál es la opinión de ustedes en relación al rating sí, la verdad que el rating si lo analizamos con años anteriores desde el 2006 que no se alcanza los 31 puntos que tuvimos tuvo un pico de casi 38 puntos yo tengo acá 37 puntos como pico ahí 38 37, 5 sí y desde el 2006 que no se llega a ese valor y la realidad que además en 2007 cambió la medición y este año volvió a cambiar la medición porque van incorporando el crecimiento del cable con lo cual al cambiar la medición en realidad desde el 2006 a el 2007 se eliminó un target directamente y ese target a Telefe le pesaba mucho y a la mayoría de los canales de televisión abierta les pesaba mucho pero era un target muy bajo y que comercialmente evidentemente no era tan interesante entonces es importante porque en realidad la del 2006 que fue más alta fue con otro tipo de medición y 2006 fue Canal 9 con Marcelo Tinelli Canal 9 también después pasó por América y desde los últimos dos años en el 13 entonces es complicado hacer una comparativa cuando te cambian las reglas en el 13 y en el 13 en el 13 y en el 13 Gracias.